Siento bronca y rabia por mi país saqueado Corruptos y mafiosos que todos se han llevado Petróleo en manos chinas, ya no nos queda nada El Yasun y la selva han sido depredadas El poderoso Estado para ellos solamente El pobre sin trabajo y al poder los delincuentes Justicia, derechos, libertades pisoteadas La crisis ahora esconden con corrupta propaganda Ostentas dos aviones y para el pueblo nada En cambio el oro sobra para los verdes panes La gente sin empleo, sin pan ni medicinas Impuestos más impuestos, más deuda con la China Este es el gobierno más corrupto de la historia Usar narco, valija, come cheques y los truco Fuerzos corruptos y los primos y compadres Resisten rebeldía, la lucha está en las calles Basta de violencia, relaxin dictador Do you understand me, comprende? No les avergüenza que un rapero cualquiera Enseñe la decencia en las altas esferas Estamos muy cabreados, el miedo terminó Pepo Inesio es el tirano, no tiene corazón Abusivo en feriados, año nuevo y navidad Con impuestos paquetazos, otra vez nos joderán Ocho años de cinismo, se inconclusa utopía Gobernando de rodillas ante la vieja oligarquía Y a un ágil que crea en los cuentos sabatinos Y en un pinche economista con absurdos desatinos Tu ajedrez nos trajo un estrés con tanto peculado Legislaste tú solito y nadie fue fiscalizado Una cómplice asamblea te entregó los mil poderes Convirtiéndote en tirano, porque eso es lo que eres Eres el peor gobierno de la partidocracia Eres pasado impunidad, la peor de las desgracias Persigues a mordazas, autócrata maldito Luego te compras jueces y reprimir ya no es delito Me dan asco estos falsos socialistas son nampones Han puesto a la gente a dormir entre cartón Las piernas se temblaron frente a la consulta Pero sueño en un infierno para tanto hijo de puta